Bien, en el presente video vamos a ver cómo es posible la aciclación entre una ortofinalendiamina y un nitrilo. Como podemos ver en la imagen, tenemos a la izquierda la ortofinalendiamina en forma de clorhidrato. Uno de los grupos amino-anilínico está en forma protonada y el otro es un grupo nitrilo. Bien, la ortofinalendiamina corresponde a la especie nucleófilo, el nitrilo corresponde a la especie electrófilo. Y como bien sabemos, casi todo en la química orgánica es la reacción entre un nucleófilo y un electrófilo. Y ese pequeño triángulo que tenemos arriba de la flecha corresponde a calor. Este es un proceso de aciclación térmica. En este problema en particular no se especifican más condiciones como el uso de algún disolvente polar en particular, algún catalizador, etc. No hay más información, por lo tanto, entendiendo lo que tenemos, vamos a trazar un mecanismo para llegar al producto donde nótese que el grupo R que tiene el nitrilo inicialmente lo tenemos también al final en la posición 2 del benzimidazol. Posición 1, 2, 3. En la posición 2 tenemos el R que corresponde al R del grupo nitrilo. Ahora, este nitrilo que es lo que aporta en el proceso de la aciclación un átomo de carbono. El carbono del nitrilo SC está ahora acá en la posición 2. Y tenemos también la pérdida de un amonio NH4 que corresponde al nitrógeno que tenía el grupo nitrilo. Bien, entonces, entendamos el proceso. Lo primero es tener en cuenta que hay algunos equilibrios en el medio. Insisto, acá no se especifica disolvente ni la presencia de alguna eventual base o catalizador. Pero vamos a tratar de entender a grandes rasgos que, lo primero, dado que esto está en forma de clorhidrato, va a tener que despojarse del protón en exceso. Y, por ejemplo, puede haber un equilibrio de protonación y activación del nitrilo que podría ser de la siguiente forma. El grupo nitrilo tiene un enlace triple entre carbono y nitrógeno. Y este nitrilo puede captar un protón proveniente, por ejemplo, de la ortofine de la indiamina, del clorhidrato. Vamos a tener así la captura protónica. El equilibrio ha sido base porque el grupo nitrilo per se no es una base. De hecho, este equilibrio está bastante desplazado hacia los reactantes. Y al protonarse se genera un electrófilo activado. El nitrógeno queda con carga positiva. Un par electrónico pi puede resonar. Y fruto de esta resonancia, lo que vamos a tener es un carbono electrofílico activado. De hecho, en este sistema en particular, la forma 2, forma 1 y forma 2, la forma de resonancia 2 es la forma más estable. Porque la carga positiva está en un átomo de carbono. Recordemos que una de las reglas en la resonancia es que las cargas positivas prefieren estar sobre átomos de carbono. O sea, un átomo de carbono soporta mejor un octeto incompleto que un heteroátomo o la carga positiva prefiere estar en carbonos que en átomos electronegativos como lo es un nitrógeno. Así que esta forma está bastante, bastante favorecida. La forma 2 por sobre la 1. Y sobre esta forma, a continuación, puede ocurrir entonces el ataque nucleofílico de la ortofinal endiamina. Entonces, a continuación, la ortofinal endiamina, que ya entregó un protón, puede atacar con alguno de sus grupos anilina al carbono electrofílico. Se produce así entonces un ataque tipo pseudoataque al carbonilo. Esto no es un carbonilo, pero es un isóstero electrónico de carbonilo. Es un carbono, carbocatión, electrodeficiente que tiene una estructura de tipo lineal y por lo tanto puede ser atacado fácilmente por la ortofinal endiamina. Fruto de este ataque entonces vamos a tener el siguiente intermediario. Entonces tenemos acá a la derecha la molécula que se estaría formando como intermediario fruto de este ataque nucleofílico. El nitrógeno ataca al carbono. Aquí tenemos el enlace nitrógeno-carbono. Este NH2 queda positivo. El carbono queda ahora neutro. Acá tenemos el NH de la imina y el grupo R que tenía conectado directamente el carbono sobre sí. Bueno, ahora tenemos que hay varios equilibrios posibles. Equilibrios ácidos base propios del medio. Por ejemplo, tenemos que este nitrógeno está positivo con dos protones. Perfectamente podría ocurrir una transferencia protónica o bien ya sea desde la misma molécula hacia acá o de otra molécula de otra molécula que esté en las mismas condiciones hacia el nitrógeno imínico. Entonces, dentro de los múltiples equilibrios posibles lo que vamos a mostrar es el equilibrio que nos lleva a la protonación de la imina. Por lo tanto, el nuevo intermediario sería el siguiente. Tendríamos ahora un NH NH2 de la imina con carga positiva y el NH2 que todavía no reacciona de la ortofine de la endiamina. Este nuevo intermediario claramente tiene una resonancia acá en esta imina protonada ahora reactiva que va a actuar como electrófilo activado y el NH2 de la ortofine de la endiamina sin reaccionar como nucleófilo. Se produce entonces un ataque nucleofílico intramolecular. Este ataque nucleofílico intramolecular lleva a otro intermediario ciclado que ya se empieza a parecer a nuestro heterociclo final. Tenemos entonces una estructura del tipo NH carbono NH2 carga positiva carbono el carbono tiene un grupo R y tiene un NH2 que ya se parece de alguna forma al amonio grupo saliente o sea otra vez tenemos múltiples equilibrios ácido-base posibles de transferencia protónica y podemos trazar aquel donde el protón del NH2 más es transferido al NH2 neutro aquí vamos a corregir es un NH2 neutro o sea eso lo podemos ilustrar de esta forma fruto de este proceso de transferencia protónica vamos a tener entonces que dentro de la estructura del intermediario cíclico se va a formar un buen grupo saliente se va a formar entonces un amoníaco tenemos que esto estaría como R y acá tenemos NH3 con carga positiva NH3 más y ahora que ya tenemos el grupo abandonante dentro de la estructura este intermediario tetraédrico colapsa cualquier para electrónico presente puede moverse por ejemplo el par electrónico de acá abajo para formar un enlace doble y expulsar el amoníaco la fuerza motriz de este proceso de este último paso es la aromatización final del sistema y la pérdida de una molécula de amoníaco que aumenta la entropía del entorno por lo tanto este último paso sería el paso irreversible de la reacción ya no es un equilibrio porque estamos dando origen un sistema mucho más estable y aromático o sea hemos llegado de esta forma al bencimidazol protonado dibujémoslo así seamos puristas se está liberando un NH3 y por lo tanto este NH3 como buena base puede tomar un protón y nos deja así el bencimidazol neutro tenemos entonces que se forma bencimidazol que es una base más débil de pecazoa 7 que el amoníaco que tiene un pecazoa cercano a 10 tenemos entonces el bencimidazol con el grupo R más el NH4 más y recordemos que dado que esto provenía de un bencimidazol clorhidrato el contra ion el otro ion en este proceso como ion espectador es un cloruro de esta manera podemos ver entonces que a partir de un grupo nitrilo es posible formar un heterociclo como un bencimidazol mediante una ciclación que implica la pérdida de una molécula de amoníaco gracias a la aromatización final del sistema que sería la gran fuerza motriz del proceso del proceso